Hola a todos, aquí Soleil en otro vídeo. Por fin terminé los exámenes, por fin terminé el instituto y por fin puedo tener más tiempo para dedicar a mi foro y a todo. Bueno, este vídeo va a ser un poquito de explicación. En este verano pienso hacer muchos vídeos, más o menos una media de 5 o 6 por semana, ya que voy a tener mucho más tiempo. Lo malo es que un vídeo que, imaginaros, hago hoy sábado, lo voy a tener que subir mañana domingo. Debido a mi internet, que es un asco, no puedo subirlo en el mismo día ni nada. Bueno, os voy a comentar un poquito cómo voy a hacer. Voy a hacer vídeos de peticiones que me hacéis. Por ejemplo, tengo algunas peticiones ya atrasadas, como la de hacer trucos iniciales, cómo conseguir la isla, la aprobación al 100%, los primeros proyectos municipales, etc. También, cómo conseguir los regalos descargables o DLCs. Otra de cómo decorar una casa, opiniones, gustos. Y también, cómo conseguir el pueblo perfecto, que es algo muy, muy importante. Bueno, sigamos. Espero que, a partir de ahora, os empiecen a gustar más, ya que me compré un trípode y ahora mismo lo estoy utilizando y, más o menos, se ve bien, creo. Otra cosa que me estáis preguntando muchos es que si os puedo agregar a la 3DS. Y la verdad es que no doy abasto. Tengo la consola a tope de amigos y la verdad es que lo siento mucho, pero no puedo. Estoy a ver si consigo otra consola para poder agregar a toda esa gente que, por desgracia, aún no pude agregar. Pero, de momento, lo siento, pero no puedo. Bueno, deciros que me encanta que os suscribáis a nuestro canal. Me encantan los me gusta, los favoritos, los no me gusta. Vamos, es que los no me gusta significa que hay mucha envidia. Entonces, estoy súper, súper contenta. También deciros que el foro cada vez crece más. Somos 1.200 y algo. En Facebook también somos 260 y algo. En Twitter 632. En YouTube 367 o algo así. Y la verdad es que es una pasada. Todo subió mucho estos meses y estamos súper contentos. Y que os guste, que es lo mejor. Pues eso, me voy despidiendo de este vídeo. Y este lo voy a subir ahora y dentro de un poquito subiré otro de algo de lo que hablé. Pues espero que os haya gustado y nos vemos este verano eterno que tenemos para disfrutar de Animal Crossing New League. Bien, no olvidéis registraros en nuestro foro AnimalCrossingSiempre.com Seguirnos en Twitter, arroba AnimalSiempre Uniros a nuestro grupo de Facebook Animal Crossing Siempre Y suscribiros al canal Dadle me gusta Y nos vemos en otra ¡Gracias! 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 Gracias.